Yo estaría con la droga, con el racho, como habría afectado la vida, porque la vida es Cristo, no tiene sentido. Y los que tenemos un niño enfermo, sabemos cada día lo que es pasar con alguien que aquí en la tierra no se va a cooperar. Pero yo sé, y vivo en la esperanza, que mi hijo un día en el cielo verá. Y la esperanza no me la quita nadie, hermanos. En mi carne. Y Satanás. ¿Pero sabéis qué? Que mi hijo grande, será ahora, donde es a Dios, si muere, va al cielo. Pero ese que está allí, si no acabas con él, seguramente acabará con el rey. Acabará con valida, como el principio. Recorrerá más prisiones que cualquier persona, porque se nota. Yo lucho cada día, aún, para que el día que me esté muriendo, porque menos mal que morimos, porque si esta vida fuera eterna, no tendría ningún sentido. Yo lucho para que cuando esté en mi cara, muriéndome, con la misma ilusión que digo, que cuando una niña de 15 años se enamora, esperamos a su Señor. Y aquel día le dio la muerte, y al pecado que me estaba olvidando ahora mismo. Desde el muerte, ahora viene mi Señor. Y ya no te reirás más de mí. Amén. Pero miren. Lucho para que ese día mis dos hijos se arrodillen ante el Señor. Y no pidan para que yo me salve. Lucho para que mis hijos se arrodillen ante el Señor, le digan. Gracias, Señor, por que he nacido en una casa pobre. Pero un día levantaste su naruja en tu esca para que mi padre se hinchara en nadie pero de que los ancianos me han perdido. Gracias, Señor, que mi padre, un cierto mudo viviéndome donde vive sin tener salud cada día ha dado un tiempo para mí. Amén. Eso es lo que yo lucho. Los músicos se han reconocido por ningún hombre o león. Busco mi saldón en el cielo. Y a tu nombre, Jesús. Y hermanos, Dios bendiga el problema que te lleva la cruz. Si no tuviera un hijo enfermo me hubiera apartado del Señor. Pero cada vez que me levanto de mi cama primero va mi hijo no me lo puedo permitir. ¿Cómo sabéis vosotros, perteneos del Señor? ¿Acaso insistáis que es mi hijo enfermo, hermano? No sabéis lo que es tener el privilegio de que vuestro hijo venga Dios, hija, te quiero. Hermano, es verdad. Adelante. Cuenta voz. Ser valientes. Amén. Y instruir a nuestros hijos y llevarlos a la cruz. Amén, amén. Hermanos. Esto no es una tontería. Yo hoy vengo a advertir a aquellos que tenéis hijos. Una pertenencia de parte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 6, versículo del 4 al 8 que vamos a ver en la Escritura. El Señor le dice, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. El único. Si Dios a Israel le dice que es su público, Señor, ¿por qué nosotros tenemos varios dioses? ¿Por qué no dominas dos refuerzas, hermanos? El Señor es único. ¿Qué no pasa, hermanos? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. El Señor nos ordena que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. El Señor ha de ser nuestro inspirar y nuestro espiral. El Señor tiene que ser más importante que el agua que bebemos. El Señor tiene que ser una calidad más que el alimento. El Señor tiene que ser más importante que el latido de nuestro corazón. Y no tenemos que dejarnos llevar, hermanos, por nuestras emociones. Por nuestras emociones tenemos que cabalgar nuestro corazón pues nos cabalgará nosotros. Amén. Miren, últimamente veo a fe y Biblia que estaba preciosa y ahora veo hermanos y hermanas perdonando lo que lo dejo y no vamos a hablar en concreto pero que esperamos estar malos para no tener el fruto. El Evangelio se ve en casa pero la iglesia lo necesita. Esto no es favor. Muy bien, hermano. Llegá batea el corazón no en el intelecto en el corazón para poder practicar las cosas del Señor. Estas palabras que hoy te mando es un mandamiento no es un consejo. Inculcaselas continuamente a tus hijos que les inculcamos ser muy gitanos que les inculcamos le respeto a los mayores que les inculcamos todo color nuestros hijos no necesitan ser cristianos. Nuestros hijos necesitan ser cristianos. Amén. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino cuando te acuestes cuando te levantes. Amén. Aleluya. Natalás a tus manos como un signo llévalas en tu frente como una marca. Amén. Mire, la Escritura tiene que ser el signo la señal la identificación del cristiano. Amén. Hermanos, perdonad lo que os digo pero pocos niños de hijos cristianos ven a sus padres con sus huellas pegadas a las cibias. Ven los mandos, ven como escuchan la tele, ven como bendiga a los padres, ven las risas falsas de matrimonio destruidos porque no se quieren someter al Señor y queremos que estos niños no sean cristianos. Perdóname, donde no reír el Espíritu del Señor no está el Señor. Amén. 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 Aleluya. Qué bueno. Necesitamos ser pesados con nuestros hijos. Amén. Dios quiere que seamos radicales. Qué pesados es mi padre. Yo antes de ser cristiano mi hermano José era cristiano. Yo era persona hermanos que era antidiosa. Yo olvidaba a Dios no sé por qué. De Dios en cada Navidad en cada acontecimiento que teníamos el hermano siempre estaba hablando de Dios. Y siempre decía que besos de chiquito es. Gloria a Dios por el fosa. Amén. Qué pesados mi padre tienen que decir nuestros hijos. Solo tiene un tema hijos míos. Solo tiene a Dios. Oh hermanos cuando la santísima tenida quiere que el Espíritu santo te arrastra por orden del Padre. Y que lleva la cruz del hijo en ese trayecto hermanos vuestros hijos ven sus pecados ven sus miserias y puedan a Cristo crucificar. Hermanos solo hay un método para que vuestros hijos se conviertan en la madre. Gloria a Dios. Romanos 10 y 17 así que la fe viene como resultado de oír el mensaje no es una herencia. Si tú eres cristiano a tus hijos no, perdonadme. La herencia lo siento las pobrezas el gitanismo la mandantería ser cristiano no, eh. Muy bien. Para ser cristiano se necesita y lo vuelvo a repetir que la santísima trinidad entera opere para tu salvación el resultado y el mensaje que mensaje hay que oír para que mis hijos sean cristianos y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo Aleluya en los hogares de ahora tenemos la poca vergüenza que nuestros hijos chicos se van al infierno les obligamos a según que cosas pero no perdemos o mejor dicho invertimos dos versículos al día necesitamos volver a las escrituras urgentemente miren los hijos crecen no siempre van a ser pequeños no siempre van a tener la picardía la picardía de Samuel este niño si no se convierte va a ir creciendo y poco a poco va a ser cautelado por el enemigo y mientras tú duermes Raúl el enemigo lo va a devorar necesitamos urgentemente doblar nuestras rodillas por nuestros hijos proverbios 1 versículo 2 si los niños no están instruidos en la escritura les pasa eso dice para adquirir sabiduría y disciplina para discernir palabras de inteligencia si no están instruidos en la palabra de Dios son personas tontas porque la persona que no es sabial es una persona tonta perdón a lo que nos dijo y la persona tonta se le puede engañar y no podemos distraernos es un trabajo del padre y de la madre para adquirir sabiduría necesitamos que nuestros hijos tengan sabiduría de lo alto yo lo único que le puedo dar a mi hijo es dar de más de cargilla para la gente que no es sabiduría espiritual mire hay un problema que a todas las madres especialmente las madres que a los dos mozicos les dejan sin dormir que estas madres son bañías y da un hijo que se reúne con las bañías que te destrozan la casa proverbios 1.10 mira que dice hijo mío si los pecadores quieren engañarte no vayas con ellos si este niño ha sido un instruido en la escritura el Espíritu Santo se dará de recordar esto porque el Espíritu Santo que es de aquel que es esta palabra es amigo la palabra es viva Cristo es la palabra de nosotros y los cristianos vive el Espíritu del Señor que está ahí esta no es una palabra muerta es una palabra viva cuando nos ha pasado muchas veces que nos estáis haciendo algo y de repente en el ciclo de vida muchos acordadamente perdonadme la carne no te va a hacer eso me dice hasta un poco pero es que es imposible ¿por qué? porque somos morradas de él y no somos de él y necesitamos urgentemente que nuestros hijos sean comprados con la sangre de Cristo y ser sellados con las sangras pero cuando llegan a ser jóvenes Dios nos ha convertido a Cristo en peligro Proverbios 1 24 25 como ustedes no me atendieron ¿lo veis? con unos jóvenes muy rebeldes ¿cómo no los llamé? Dios sigue llamándome el día de hoy ni hicieron caso cuando les tendí la mano sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis represiones por favor que no sea tarde mirad ahora últimamente ha salido un pensamiento arraigado y sacado del dolor Raúl que se piensa que una persona cuando está muriendo pueda hacer la nación del pecador y que Dios claro como ha hecho esa nación tiene obligatoriamente que perdonarlo pero voy a enseñar que esto no funciona así primeramente yo soy juez y quiero serlo porque si quiero ser juez y quiero ser Dios no lo soy simplemente enseño lo que hay en la escritura como consecuencia de rechazar el consejo de Dios la palabra de Dios a veces no es tan agradable como nos presentía pero es la palabra de Dios por Proverbs 1.27 ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia yo seré quien se ría de ustedes cuando le sobrevenga el miedo cuando el miedo le sobrevenga como una tormenta el hombre solo tiene miedo cuando se está muriendo y la desgracia los arrastre como un torbellino entonces me llamarán hacia la progresa pero les responderé me buscarán pero no me encontrarán por cuanto aborrecieron el conocimiento estoy listo y no quisieron tener al Señor te llamaré de jugar con el futuro de nuestros hijos sus comienzos ¿para qué quiero ir al hielo golpear mi cuerpo como Pablo ganar un jalardón Kiko si cuando mis hijos no están ¿para qué quiero hacer eso si no he cometido mi trabajo? yo no puedo decirle al Señor siervo y tú ¿por qué no ir en mi trabajo? ¿verdad? hermanos perdóname es muy serio ¿eh? es así si queréis a vuestros hijos para nuestras vidas ahora mismo para nuestras casas y dedicar tiempo a ellos que el ABC o el 1, 2, 3 de nuestros hijos ¿qué es lo que me da en la escuela? si a Cristo murió dormido necesitamos invertir el tiempo es una inversión ¿para qué quiero ir al cielo si mis hijos no están? si ese niño lo que me da la cabeza esa noche ya no duermo pero qué desgraciado sería yo en el cielo si mis hijos no están porque yo les he predicado que hay mucho queremos salir Raúl por ahí fuera y está muy bien que es la gran comisión pero mirad hubo un hombre el demoniado vagarero que le quitó los demonios que nadie podía con él él de la disauda se quería marchar con el señor y se hace un alabar que todos le decían ¿qué haces? ¿qué haces? me imagino me voy contigo ¡ves a tu casa! ven a tu casa a predicar dicen que este hombre cuando llegó a su casa cuando llegó a su ciudad hizo una revolución porque hubo un cambio en él hermanos y ya con esto acabo y dejando a Raúl pasar ¿qué puedo dar a mis hijos porque ellos se contienen? eso es muy fácil empezamos desde el Hexmaní hasta el Golgota cuéntales cada paso de Cristo cada palabra de Cristo cada nación de Cristo aquí en mi casa leímos como el sol no fue capaz de dar luz durante tres horas no solo en Jerusalén sino en toda la tierra por aquel que le daba los sobrones estaba aquí el sol es un simple astro un agua de fuego pero que muchas veces tiene más dignidad que nosotros que nos hacemos los cristianos nos duchamos en donde el culto venimos practicamos no nos toca pero no nos duchamos a nuestros hijos perdonar da mucha vergüenza que el sol le diga más dentro de nosotros nos duchamos nuestras casas hoy hemos leído dos versículos en mi casa como el Señor pidió pidió a beber y dijo te no lo sé y hemos visto la naturaleza humana de Cristo que nos ha mandado un salmo que decía puedo contar mis huesos wow ellos no podían contar sus huesos y dice estoy rodeado por una jauría de perros y miraban a beber vinagre no estoy diciendo que os ubicáis a vuestros hijos con la dictadura que no vean la tele que les quitéis el móvil les estoy diciendo que cada día la palabra de Dios sea obligatoria en vuestra todo lo que sea un versículo que ya de la fe de huevo se crea amen van a ver amen uno de la fe de huevo un versículo no de la fe de huevo